Gracias por la suerte. Charles Bukowski Actualmente ya no tengo que trabajar en clubes nocturnos, ni en universidades, ni en librerías. Ya no tengo que explicarle al estudiante de primer curso de inglés en la Universidad de Nebraska, Omaha, a las once de la mañana, sentado, en un escritorio amarillo elevado, ¿por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué deberían hacer esos alumnos para que lo hagan por sí mismos? No me molestan los vuelos de vuelta con hombres de negocios, todos bebiendo dobles, y mirando fuera más allá del ala, intentando relajarnos, agradecidos por no estar en los barrios bajos, sabiendo que teníamos ciertas aptitudes, tan lejanas, que nos han salvado de eso. Tendría que hacerlo todo de nuevo, pero, ahora mismo, estoy en el lugar al que pertenezco, volando por encima de mi propio gran cañón, a la hora prevista, sin cinturón de seguridad, sin azafata, sin equipaje perdido. Gracias. 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 Gracias.